Al parecer una imprudencia vial serían las causas del accidente en el que murió Rafael Pérez Yepes, el motociclista que fue embestido por una tractobula en la troncal de oriente del Copey. Según versiones de testigos, la víctima se incorporó a esta vía de alto flujo vehicular sin tomar las precauciones correspondientes, lo que desencadenaría el fatal desenlace. Rafa Pérez, como era conocido, murió en una clínica de Valledupar, a donde fue remitido debido a la complejidad de las lesiones. Un grave accidente de tránsito se presentó en la tarde de este martes en la troncal de oriente, en inmediaciones del municipio del Copey en el Cesar, donde un motociclista fue embestido por una tractomula. De acuerdo a las declaraciones suministradas por los testigos del hecho, el conductor de la moto salió de una de las calles del barrio Las Mercedes para movilizarse por la troncal de oriente, la carretera negra, en cercanías a la estación de bomberos, pero lo hizo sin percatarse que venía pasando un tractocamión, por lo que fue arrollado, quedando debajo de las llantas del pesado vehículo. La víctima identificada como Rafael Pérez Yepes fue trasladada hasta la urgencia del Hospital San Roque del Copey, donde los médicos lograron estabilizarlo, pero debido a la gravedad de las heridas, lo remitieron a una clínica de mayor complejidad en Valledupar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques